aunque solo echamos el pasapón para el corazón pero comenzamos a pedir aquí hay muchos niños también me gustan mucho a mis ojos hay que ponerlo vamos a ir me gustan y me gustan no me gustan pero no me gustan me gustan ¿Vale? como te parece muy立ad sobre lo que te sorprende la vez después y yo quiero acá aquí y y Misi matli, misi tialak pahal tete. Ola persa okatsuski suak tete. Da, huid fia zanom noccea. Kiozat ola persa ziua. Sopaaatsa. Zaleg embele. es cargarse y ayer tal y a 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 o c a a a No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cinco cinco las las y 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